El seleccionador mexicano, el colombiano Juan Carlos Usorio, admitió hoy que estaba enterado de que algunos jugadores iban a celebrar una fiesta el sábado tras el amistoso contra Escocia y restó importancia al incidente, siempre estuvimos conscientes de la reunión. Llevaban 14 días de concentración, ahora con suerte tendremos 25 o 30 más, sabíamos que era importante que tuvieran ese tiempo entre ellos. Y era tiempo libre, afirmó Ollosorio en rueda de prensa en Bondi, Dinamarca, durante uno de sus partidos. Foto, Aposorio valoró que, siempre hubo honestidad de los jugadores sobre lo que iba a pasar, en relación a la fiesta, de la que una revista mexicana divulgó días después fotos comprometedoras de varios futbolistas con mujeres creo que ante todo somos personas y, como tales, tenemos derecho a hacer lo que queramos en nuestro tiempo libre. Estamos muy tranquilos, centrados en el Mundial. No hemos cometido ningún acto de indisciplina, no estábamos en la concentración, declaró en la comparecencia Andrés Guardado, uno de los capitanes. Osorio defendió también el permiso concedido a Héctor Herrera para abandonar la concentración para resolver un asunto familiar, recordando que, lo más importante es el ser humano, y aclaró que sólo se ha perdido un entrenamiento. El técnico del truino desveló la incógnita sobre el defensa Diego Reyes, quien se ha reincorporado a los entrenamientos después de casi un mes sometido a cuidados especiales. Su recuperación, ilusiona a Osorio, que sin embargo aplaza a una reunión con el cuerpo médico tras el último entrenamiento la decisión de si podrá jugar unos minutos mañana contra Dinamarca o seguirá ejercitándose con vistas a estar listo para el Mundial, aunque no quiso dar por segura su inclusión en la lista final. Osorio estuvo acompañado de Andrés Guardado durante la entrevista. Foto, Efil amistoso frente a la dinamita roja supondrá la última prueba antes de viajar a Rusia, de ahí que México enfoque el partido como un test importante. Con vistas a su debut, Osorio elogió el potencial de Dinamarca y destacó a varios jugadores, entre ellos al delantero Niklas Bentner, que ha sido uno de los últimos descartes daneses, pero no mencionó a su principal estrella, el centrocampista del Tottenham Christian Eriksen, en esta nota. Mundial de Rusia 2018 Juan Carlos Osorio Selección Mexicana Mundial de Rusia 2018 Juan Carlos Osorio Selección Mexicana